muy buenas a todos aquí estamos un día más con todos vosotros y hoy estamos con un gran juegazo estamos con el art survival ascender vamos a ver si lo probamos a ver si funciona bien en mi ordenador no estoy muy seguro de eso pero bueno ya veremos y diremos las ventajas las desventajas como lo veo yo con la rtx 3060 así que espero que os guste a ver la introducción cambia un poco bastante te sale como si fuese mira aquí el player 1 supongo que podré poner el nombre y no lo sé ahora lo veremos vale vamos a ver vamos a bajarle un poco el volumen de aquí y otra vez ahí está vale vamos a ver cómo va esto porque es la primera vez que entro la verdad si le doy aquí a esc vale me encuentro los ajustes y le das a este encuentro los ajustes volver créditos tanto nos vamos a ajustes deciros que tengo la rtx 3060 vale no tengo la ti tengo la 3060 vídeo el motion blur va afuera a mí no me gusta el motion blur las cosas como son la de blue lights up vale todo lo demás por ahora lo dejo vamos a ver si que es verdad ventana maximizada pantalla completa vale 1920 1080 vale personalizado me sale todo en medio 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 alto medio épico algunas cositas lo voy a dejar conforme lo pone quiero que me vaya el juego bien no lo voy a poner en ultra ni mucho menos quiero ver cómo se ve así como sale directamente en la dama de rtx el love latensión balanceado la reducción y los de lss en on también vale esto sale aquí ya salen muchas cosas que no tengo ni idea yo lo voy a dejar todo predeterminado como viene no voy a tocar nada directamente esto que es tiene pinta de ser la configuración de lo que va a ser el mapa por lo que estoy viendo aquí la empera estructura en fahrenheit no porque los modos serán inormales tipo estructura sabe que sale aquí only action apagado por defecto yo todo por defecto y en cámara voy a dejarlo conforme está no sé muy bien tal y cual voy la primera persona esto se creará la primera persona tal y cual vamos a dejarlo conforme está avanzado vale ancho banda 60 esto es tan épico vale lo dejamos así alternar por hablar todo eso lo dejamos todo como está que y boar dejamos está a la ya par ya veremos cómo fórmula todo y tío en vídeo sólo sabe esto sé lo guardamos porque hemos cambiado lo del motibur blur me frame a 60 o lo dejamos a 60 qué maldad vale vamos a darle a volver modifique tal tal le damos a aceptar vale ahora nos sale estos menús mod list creo que todavía no estaba activado el tema de los mod para el el área ascended creo que todavía no estaba aprobado todavía a todas maneras ahora luego lo miraremos esto para crear un juego y esto para unirme al juego y esto es el survival de los defectes que todavía no está activado que pondrá próximamente supongo credit game o young game si nos damos al joe in game me dice que sin sesiones crey de game vale le damos a fácil medio duro a ver yo vengo directamente de la anterior así que viniendo de la anterior yo creo que me voy a jugar viniendo de la anterior me la jugó me la juego bien vamos a darle vamos a darle a duro sin corte otra cosa que os comento el mapa de islam vale tengo entendido que lo han cambiado prácticamente el 90 por ciento del mapa es mucho más grande tienen nuevas cosas nuevo diseño nuevos dinos nuevos nuevas notas nuevos secretos nuevas cuevas creo prácticamente ha cambiado el mapa de isla en entero así que vamos a darle mira mira aquí están los de los mod de art ves lo que yo decía no salen más te da todavía vale un jugador o no dedícate vamos a darle a un jugador y vamos a ver qué tal vale el mapa está cargando supongo que tendrá que cargar varias texturas la verdad es que el mapa de carga mola ahora crecía a la hora de cargar mola eso del mundito que sale tal igual con el escudo escudo tec mola el rollo vale hemos entrado uff comparado de cómo se veía al principio el cuerpo humano a cómo se ve ahora la verdad es que hay mucha diferencia día 1 tiempo 939 vale muy bonito vale como siempre sabéis que yo me elijo a tías las cosas como son así que naiara que es el nombre de mi perrita se murió no vamos a mirar cómo se vería el el hombre mira no vamos a la tía directamente vamos a ver este es el cuerpo a mí en genética no me gusta yo voy a a este este del gaicha del todo y este es vale nos quedamos así que poco se ve bueno se escucha bueno da igual es que en color vamos a dejarlo ahí el skin color cabeza si es que es una tía pero no parece una tía parece un tío aire está ahí si es que no parece una tía no no vale vamos a dejar así vale esto para que se haga se haga más oscuro por las puntas vamos a dejarlo así sin cejas con cejas sin barba tanto la chica como el chico parece ser lo puedes poner con barba si quieres mira nada vamos a ver si le dejamos torso si es que no parece una tía yo lo digo el tamaño el peso la musculatura tal tal nada brazos y piernas y la cae ahí está ves supuestamente este es el tío y esta es la tía se me ha cambiado todo vale pero ahora luego lo vuelvo a cambiar es que no parece una tía y esto es como hacerlo para personalizarlo a tu gusto si es así y ahora ponerlo así y hacerlo por arriba ahí vale lo dejamos así para que cambiarla los ojos los ojos los cambio ahí estás esto es el largo del pelo vale color del pelo o blanco o blanco o blanco o aquí más y el color de abajo del pelo es esto lo que yo digo que puede cambiar de color blanco también que mata blanco blanca también todo blanco si para que más tal 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 bueno crea personaje vale vamos a ver esto no tengo ni idea de lo que significa vale las cosas como son vale yo le voy a dar a un punto de estos le doy lo que sea este mismo que mata puedo señalarlo no si se puede ah mira cada uno es un punto uno significa fácil el otro este sea medio y este será el difícil el duro supongo que aquí en el duro serán donde están los carnívoros aquí estarán mitad y mitad y aquí estarán lo facilito mira voy a poner entre mitad y mitad y este de aquí le damos el pawn lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí va lagueado, sí. ¡Uf! Va lagueado. Vale, vamos a bajarle gráficos. Así no funciona bien. Vamos a ponerlo todo en medio. Ahora sí. La verdad es que el agua se ve bestial, aunque sea en medio. Nada que ver con el otro. Eso sí, sí que es verdad que lo que dijeron en otros vídeos es que tiene mucho brillo. Petera prácticamente se veía igual. Con más brillo, pero se veía igual. Sí que me acuerdo antiguamente que te acercabas a un Petera y sale volando. Este no sale ni volando, mira. Es como si no te hiciera ni caso. Esta manera sigue yendo un poco a Trumpy. Vamos a ver, pero no... Va a Trumpy. Vamos a bajarle. Vamos a ver. ¿Qué le podemos quitar a esto? La iluminación se la vamos a poner en alto. El follaje lo ponemos en medio. Las sombras las ponemos en medio. Y le vamos a guardar. A ver si así funciona mejor. Ahora tiene mejor pinta. A ver. Sí, tiene mejor pinta. Ya no se engancha. Vale, vale, vale. Vale, vamos a empezar. Vale, vale, vale. Ahora hay salud, peso, peso. Esto y la lanza. Por ahora. Lo metemos aquí. La valla morada sigue estando. Ahora está la nueva que se llama Cianberry. Esta otra se llama Magenberry. Tengo entendido que las Cianberry, la Magenberry y la Berberry son todas para tintes. Tengo entendido que son para tintes. Y las otras son las normales de comida, como siempre. Vale. Hachas y todo eso sigue siendo igual. A ver, ¿esto qué es? Vale, esto sigue siendo lo mismo también. A la hora de pegar. Tengo entendido también que cuando pegabas, te hacías como heridas. A ver, que lo vea. Si te haces como moratones. ¿Te das cuenta que tengo como moratones ahora mismo ahí? Mira, ahí tengo moratones, es tal y cual. Vale. Vale. Vale, ahora se cae el árbol más a la bestia. Se mueve todo el otro árbol y todo. Es mucho más realista. Antes directamente se caía y mientras que se caía... O se... O desaparecía directamente o... Mira, ahora desaparece, ya tardó en desaparecer. Pero por lo menos el movimiento de la caída con el otro árbol lo tenía. Vale. A ver, las piedras las coge del suelo igualmente. Vale. Vamos a poner peso otra vez. Estos son los pantalones de tela. Vamos a hacer una hoguera también. Me quedan cuatro puntos. Usilizamos la camiseta. Vale, ya está. Fabricación. Esto sigue siendo igual todo. Vale. Fabricamos un pico. La camiseta. Y los pantalones. El pico lo ponemos aquí. Camiseta no la ponemos. Y los pantalones no lo ponemos. Pero eso sí, ahora es más bonito. Lo que es el vestidito o el traje o lo que sea. A ver cómo se ve el hacha. El hacha de piedra. Tomo un hacha de piedra. Tampoco es que se haya en esmera mucho. Vale. La piedra se descuadra. Quiero decir, se rompe a trocito, por así decirlo. Se quebra. Ahí está. Míralo. Y una gorda. A ver si está gorda. ¿Ves cómo se va desquebrajando en toda entera? Sí que es verdad que el pico, mirad cómo va el pico de la resistencia. Que se gasta muy rápidamente. Y ahora se va haciendo la piedra más pequeñita. Más pequeñita hasta que desaparece del todo. Y hasta luego. Vale. Bueno, nos metemos aquí. Nos vamos a darle un poquito de fortaleza. Hacemos los guantes, las botas y el gorro. Vale. Vamos a fabricación y nos hacemos el gorro. Hace falta fibra, ahora vamos a por la fibra. Inventario y nos ponemos el gorrito. Ahí está. Fabricación y nos hacemos el piquito. Vale, ya tenemos el... Ahí está. Tenemos el pico y ya tenemos el hacha. A ver cómo se ve el hacha. O igual que el pico. Vale, eso por ahí. Eso por ahí. Vale. Muy bien. Has defecado. Vale, vamos a ver si bebemos agua. Bebemos agua y nos metemos bajo el agua. A ver cómo se ve. Uf, muy diferente. A cómo se ve y a cómo se ve. Y vamos, prácticamente vamos sin... Bueno, vamos sin gafas de buceo. Subimos para arriba. Ahí está, míralo. A la hora de nadar y todo. Es mucho mejor. Mira. Hay peces verdes. Mola mucho. El mundo acuático está muy bien hecho. Mira qué bonito. Qué pasada, tío. Buah, está precioso. Vale, salimos para arriba. La verdad es que mirándolo así está todo muy bonito. El Unreal 5, la verdad es que... Muy bestia. Vale, dame un momentito y vuelvo enseguida. Vale. 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 Gracias. Gracias. Vale, volvemos. Vamos a ver. Cuánto coral, qué bonito todo, tío. Y la verdad es que se nada mucho más rápido que antes en el agua y todo. Me dice que tengo calor en el agua. Mira, nada de espaldas. Te estás asando. En el agua me estoy asando. Yo flipo en colores. El agua, ¿qué pasa? Que está calentita. Del todo. Mira, hay dos minis. Pero estos dos minis no se pueden criar. Creo. Ya no lo hemos cargado. Al trilobite. Mola esto de que te metes por aquí. Ahí está, míralo, míralo. Esto mola bastante porque... Si es un PvP... Mira, estos son los fallos que tiene por detrás. Vale. Pero si es un PvP, tú te metes aquí escondido. Y si te das cuenta, no te ve nadie ni el tatu. No te ve nadie. Espérate. Así no, así. No te ve nadie. Está súper escondido. Otra cosa es que tengan el punto ini. Y que no tengan la zona de esta de abajo. Entonces, ¿qué te pueden ver? Pero si no, no. ¡No! 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 Ya me he puesto aquí, viendo que no iba a palmarla y la polmó. Y ahora como coño le cojo las cosas. ¿No puedo cogerle las cosas a mi propio cuerpo? ¡No! Pues no se le pueden coger las cosas a mi propio cuerpo. Ahora pues nada, a volver a empezar. ¡No! 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 ¡Hostia, que está guapo todos los escondites que tiene! ¡Está guapísimo! ¡Jum! ¡Gracias! Mientras vas cogiendo la planta se van reduciendo las hojas que tiene hasta que desaparece. ¿Vamos a por agua a beber? ¿Vale? ¿Vale? Perdonar. ¿Vale? 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 Ya has copiado un poquillo y seguimos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Con tiburones? Vale, vale, vale ¿Qué piedras podré coger y qué piedras no? ¿Es más complicado? Ahora sí, está así Vale, inventario Vale, ya no me cojo esta La hacha Vale Perfecto Ponemos un poquito más de fortaleza Falta piel, vale Nos hacemos una lancita Y la ponemos ahí Y ahora había aquí un enano Que era este Pues nada, la lanza dura Bien poca dura la lanza Vale Mira, ¿eh? Nombrar A ver Anda leche Poco yo Que lo puedo tamear Cuando me cargo a la madre Al principio Cuando está la madre Ella está en todo No lo puedo tamear Pero una vez Que la madre muere Como se queda solito Sí que puedo tamearlo Anda leche Eso no se oye Comportamiento Modificar grupo de criaturas Configuración de cosecha Opciones Aquí en info Y hace dar inventario Este es su inventario Y si le doy a la U Será igual que antes A ver Sí A la U Deja de seguirme Y se queda así Vale, vale, vale Falta fibra, vale Voy a poner lo de los brazos Ahí está Inventario Y a esto Lo de los niveles El crecimiento de paja Lo vamos a hacer ya Y el saco de dormir También Preparamos 6 6, 6, 6, 12 No llegamos para eso Lo hacemos ya Lo hacemos ya Y el fósforo Por ahora No me hace falta Esta es la pared Vale Vale Vamos a ponernos un momentito aquí Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Vale, seguimos. Vamos a ver si hacemos la casa. O por lo menos una casilla o algo, para tener algo. Este árbol me gusta mucho. Así que esto no lo voy a picar ni nada. Mientras tanto comentaros que el juego pesa, bueno este juego directamente ahora mismo conforme está con este mapa y todo, pesa 75 gigas. Si no recuerdo mal, entre 72 y 75 gigas pesa. Gracias. A ver, voy a intentar hacerlo, pero espérate que coja esta mina. Vale, ahí está. Ahí, ahí. No, no llega. Si llega por ahí. No, aquí sí. Cuida, aquí, aquí, arriba. Toma ya. Ya llega arriba. Para coger las plantas es al E, ¿vale? Plantas, arbustos, todo eso es al E, al botón E. Como viene como predeterminado. Y si tienes, por ejemplo, un pico en la mano que tú le das a la 2 y sale el hacha, por ejemplo, y lo quiero guardar, le das a la Q. Para agacharte es a la C. Saltar el espacio. Y agacharte del todo. Ah, mira, agacharte del todo ya no funciona. Vale, sí, es la X. Es la X para agacharte del todo. Mirad qué bonito se ve por ahí. Eso sí, brillo tiene y lo que no está escrito es brillo. Mira, por allí se ve un raptor. Míralo, ahí a la derecha se ve, al fondo. Así que por ahí ahora mismo no me voy a ir. Sí que es verdad que me voy a quedar por aquí cerquita porque está ahí el trike. Y el trike ese a lo mejor lo tameo. Ahora dentro ratico. Estoy viendo si de aquí debajo se puede ver si hay alguna cuba o algo. Pero me da a mí que no hay cuba ni nada. Vamos a intentar coger lo máximo posible de todo esto. No. 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 Gracias. Hemos conseguido otro nivel, lo ponemos en peso también, vamos a bloquear la cajita, es decir, la cajita y el techo, vale, lo de cosmético todavía no sé lo que es, pero ya luego lo averiguaremos, a ver si aquí sale algo, consumible, equipable, arma, munición, estructura, uy, esto tiene buena pinta, no sé para qué es todavía, pero tiene buena pinta, si ponen algo de estructura, puede ser que las estructuras solo estén en este botón, los recursos solo estén como si estuvieran como en orden, por así decirlo, Sí, creo que ha sido así, mira, me meto en cosmético y le doy a recurso, vale, y ahora me meto en inventario y están todos los recursos que hay, vale, me voy ahora a cosmético y le pongo, yo que sé, arma, le doy a inventario y no sale nada porque arma no tengo ninguna, pero eso sí, si yo esto lo pongo aquí, sale la arma, vale, meto ahí y le meto a todos los ítems, claro, vale, no hace falta irse a cosmético, me acabo de fijar, directamente de aquí abajo, esto es para ordenarlo todo, estructura, municiones, por ejemplo, tienes 20.000 cosas en, por ejemplo, en el inventario y tienes que a lo mejor traspasarlas a algún sitio o tal, tú pones estructuras y te saldrán todas las estructuras, pones materiales, recursos y te salen todos los recursos para saber lo que tienes que ir a mandar o lo que sea, eso está muy bien hecho, eso me ha gustado, eso mola. Ah, vale, y ahora es en fabricación, si yo le pongo en recursos, no sale porque en el recurso es en fabricación, si yo le pongo armas, salen todas las armas que hay, ahora mismo desbloqueadas, en equipable, sale toda la ropa que hay para equiparme, y si pongo todos los objetos, me sale todo, y si pongo estructuras, me salen solo las estructuras, vale, 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 esto mola, esto me gusta, vamos a hacer cuatro, vamos a hacer cuatro bloques de estos, cuatro, cuatro, sí, cuatro bloques, la verdad es que la hora de crastear ahora tiene pintado con que sea un por uno, un por dos, va mucho más rápido que antes, vale, si nos fijamos en la ventana del medio, en la central pone el nombre mío, el nivel donde estoy, tributo de Nayara, porque no tiene otro tributo todavía de nombre, las zarpas, que supongo que sea la zona donde yo estoy ahora, y ponería uno, que son las 19.54, temperatura 29 grados, la armadura, resistencia a frío, resistencia al calor, y el tameo límite es de uno de 600, tengo uno tameado que está por ahí abajo, en la playa, y puedo hasta 600, y estos serán los bufos, que todavía no los tengo activos, no activa, sino que no tengo ningún bufo, ¿ves? Y esto lo pongo aquí abajo ahora, para ponerlo. A ver, vamos a ver la hora de edificar, lo voy a edificar por aquí, tres. Vale, esto es para la hora de colocarlo, ¿veis? Das un clic y ya te sale para colocarlo. Si le das a la Q, te sale la altura o la bajada, para ajustarlo donde tú quieras la altura, o si lo quieres poner llanito, o ponerlo alto. Y si le das a la E, te mueves tú directamente, o mueves esto, vale. Vale, vale. Si le doy una vez, la cámara se mueve, a la vez que subo y bajo. Y si le doy otra vez, la bloqueo y solo mueve lo que es el bloque, vale. Esto es la rotación, y si le doy otra vez, es ajustarlo para arriba y para abajo. Así que lo voy a poner así, espérate. Así y así, para verlo mejor. Ahí, ajusto. A la hora de construir se ha vuelto mejor esto. Vale. Ahí, ajusto. Y ahí. Perfecto. Siguiente ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Se está oscureciendo, por eso no se ve ni tener un burro prácticamente ya. 16 grados a hacer ahora mismo, vale. Vamos a por agua. Solo por las poquitas cosas que han puesto. Tema de iluminación. Gráficamente se ve mucho mejor que antes. Tema de dinos. Todo eso. Solo por eso. Solo por el... Mira. Mira el cielo como se ve. Solo por ese simple hecho. Solo por el hecho de que baja la temperatura, sube. La metodología cambia. Tiene más frío, más calor. Todo cambia. Solo por ese simple hecho. Está mucho mejor el juego. También hay que decir que chupa bastante más también. Colocar comida en la última de la rueda para domesticar. Tengo algo de comida. Vamos a ponerle esto. A ver si quiere comerlo. Sí. Sí que quiere comerlo. Mira. A la hora de domesticar, mira cómo sale. Sale como una especie de zarpa. Y ahora me pone, espera que esté en viento. A ver qué más me sale. A ver. Efectividad del 99.7%. Nueve niveles. Sostenga para mostrar. A ver. Ahí me sale domesticable. Listos al nivel 20. Vale. Y hay un B. La pregunta es. Antes lo hemos hecho matando a la madre y salía el hijo. Vale. Ahora la pregunta es. Si yo tameo a la madre, ¿podré tamear? ¿Tendré directamente para poder coger al niño? O al niño, al hijo. Vamos a tamearlo y lo probamos. Mira, alimentamos otra vez. Va por un 39,2%. Si fuese así, mola. Porque me he dado cuenta que en los dodos sería igual. Tú tameas a la madre y luego puedes coger a los niños. Bueno, a los bebés. Y si el try también tiene lo mismo, que supongo que todos los dinos tendrá ese tema. Pues tiene que ser un show. Porque si tameas a uno y ya coges a todos los demás. Antes me he fijado que matándolo sí que lo podías coger. Lo que no sé es si tameando lo podrás coger. Así que ahora lo vemos. No te vaya muy lejos. Se ha cagado hasta el punto ya de poder comer otra vez. 78,4. Una vez más y ya está. Tameo. También me he dado cuenta de que si el dino grande es nivel 20, el hijo también es nivel 20. Imagínate que ahora mismo se pueda nada más cogerlo, el macho directamente, el enano pueda cogerlo. Estamos hablando de que tendría dos nivel 20. Pero tú imagínate que si en vez de un nivel 20 fuese un nivel 150. De por ejemplo de un Rex. Y ese Rex tenga una cría. Cojo a la madre o al padre y luego a la cría también. 98%. No, no, me falta una más. Mientras tanto que lo miramos, la temperatura está a 26 grados. Antes estaba a 19, creo que era. Y ahora está a 26. Ahora hace más calor. Yo supongo que depende de la zona y depende del frío que haga cada noche. Supongo que la meteorología cambiará. Mira que bonita es la luna. Es solo del escudo que no hemos ido todavía por allá. Ya iremos. Vale. Pichurri. Voy a llamarlo. Pichurri. Ahora se viene conmigo. Ahora lo pregunta. ¿Dónde está el otro? Aquí. Sí, pues sí, mira. Lo tengo. Pichurri. 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 Este Pichurri. ¿Os habéis fijado, no? Si tameo al padre, tanto como si lo tameo, como si lo mato, luego puedo tener al hijo. ¿Os habéis fijado? Vale, pues ahora os venís los dos para acá. Ya estamos. Ya estamos con que la bola fuma. Este me quiere robar la paya. Ya me la he comido. Mira qué bonito se ve todo. Ahí están los dos. Mira, ha crecido. Antes era más pequeñito. Ahora ha crecido. Mira, ha crecido. Ya atacó. Mira, ha crecido. Mira, nivel 30. ¿Y dónde está el otro? El otro está aquí. Mira, requiere atención. En 17. Es como si lo estuviera tameando. A ver, que sea un leve. Mira, acariciarlo. Entramos en inventario. Le ponemos paya. Vale, que se diverten con eso. Vamos a ver lo que hay por aquí. Vamos a ver lo que hay por aquí. Un nivel 40 de hembra. La verdad es que con el color se ve guapo. Vamos a cargarnos al todo este. Vamos a ver lo que hay por aquí. Vamos a ver. Inventario, fabricación Y me falta un poco más de piel Vale Mira, nivel 108 Este me va a valer, pero para alimentarme No, si no puedo meterle Vale, tema de la piel Pues tampoco es que me haya dado tanta piel 19, 25 Vale Gracias 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 si le vuelves a dar otra salud cuando se rompe la herramienta si le vuelves a dar otra vez al número de la herramienta se repara eso sigue siendo igual hostia qué guapo se ve el cielo ahora no está como nublado está cambiando el tiempo está lloviendo vamos a ver la lluvia como mola a ver la temperatura ha cambiado si ha cambiado hasta 8 grados y me sale como que me estoy mareando también eso será por la comida no si es por la comida baja vamos a coger paja vale la distancia donde tienes al tino y todo le ponemos los pies y le pongo ahí está y ahora lo colocamos esto vale antes lo podía colocar prácticamente donde quisieras ahora tienes que colocarlo justo encima del sitio donde es si por ejemplo es este es un bloque esto es otro bloque va justo en medio vale lo colocamos ahí lo metemos en el inventario le ponemos lo que es y antiguamente se podía hacer hasta con madera y con paja a ver ahora se puede hacer igualmente sí esto es lo del autocross y esto es el encender fuego esto supongo que será para activar o desactivar que se pueda hacer solo es con 45 minutos con 45 de paja ahora se puede tenemos cinco minutos y pico si yo pongo autocross a ver ah vale parece así está todo hecho por carpetitas si yo le aquí detengo directamente solo saldrá si yo le doy es mejor dejarlo en autocross para que haga toda la carne que tenga que hacer o si queréis hacer que haga carbón pues ya sabéis lo dejamos en autocross y volvemos a comer la carne mola mola la verdad es que mola como está hecho es el tema este es parecido al otro pero es como más didáctico más fácil de usar y el suelo se ve como si fueras en las sillas de mimbre esas sillas que son como mimbre pues son iguales tío mira en el suelo esto esto parece que sea como la base de una silla de mimbre vamos a comer lo último que tengamos ahora vale vale ahora ya abre nivel 12 vale 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 le vuelvo a dar y se vuelve a crear otra vez si se repara eso solo se podían hacer con si tenía los materiales encima y depende de algunas herramientas que otras unas y otras no mira que bonito se ve el fuego de lejos ya se ha despejado ya no llueve la aurora a borear por allí está mal está muy bonito esto estoy pesado vamos a ver si podemos hacer una caja falta paja vamos a dar por paja se hace con este así podemos comer algo tiramos estas vallas y estas vale vamos a hacer una cajita para poder guardar las cosas he hecho una cajita no si guardamos el arma o el hacha o el hacha o el pico como lo queráis llevar y nos vamos para allá voy tan despacio porque voy muy pesado no es porque el cuello el juego vaya mal ni mucho menos creo que la canción es así o Vale. Eso porque se acaba ya lo que tenía. Mira, en la caja sí que puedo elegir dónde ponerla. La hoguera no, pero en la caja sí. Mira, la caja la voy a poner ahí. Accedemos y soltamos los materiales. A ver si es como antes. No, no es como antes. Antes creo recordar que le dabas a un botón y lo pasabas todo de golpe y porazo. A ver, ¿ahora? Señalo, sí. Señalas un objeto y le das a la T y se pasa. Y si lo quieres pasar poco a poco es cliqueando encima de él. Y se va pasando de uno en uno. Vale, a salud de la caja. Vale, ahí. Perfecto. Ahora la pregunta es millones. Si yo lo doy aquí, le habrán puesto como lo del S+. El S+, era un mod directamente que lo conocéis mucha gente. Yo dejaba las cosas dentro de una caja y cuando ponía a crear una estructura, un artefacto, lo que sea, se comunicaban todas las cajas, por así decirlo. Todos los almacenes, todas las cajas se comunicaban entre sí. Y yo por ejemplo cogía, vamos a probarlo, esto, esta pared. Y le daba a construir, a crastear. ¿Ve? Y me salían todos los materiales. Automáticamente me salían, se pasaban todos los materiales a donde yo estaba y se construía automáticamente. Pero, como no, eso era un mod y esto no me da a mí que no es igual. Uy, va. Bueno, pues, entonces cogemos madera, fibra y paja. Madera, paja y fibra. Y vamos a hacer, pues yo que sé, vamos a hacer... Vamos a hacer cuatro paredes por ahora. Ahí está. Y ponemos primero esto. Una, dos, tres y cuatro. A ver, la verdad es que ahora se ve mucho mejor por dentro y por fuera, ¿vale? Ya no es una paralisa como la que se veía antes, medio tal. No, las estructuras se ven muy bien ahora, por dentro. Y por fuera, también. Se ve todo como si fuese todo de lo mismo. A lo largo de estos vídeos, este vídeo, otro vídeo, varios que haga de Aracendano, explicándolo todo. Construiremos las diferentes estructuras, ¿vale? Ahora mismo tengo esta hecha. Voy a hacer un pequeño recuadradito. Al lado de esta haré otra de piedra, luego otra de metal, otra de adobe. Y veremos las diferentes estructuras, cómo se ven, y sus diferentes armas, y sus diferentes armaduras. Así que seguimos. Espérate. A ver, un momento. A ver, un momento. Vale, pues este vídeo lo vamos a ir dejando por aquí. Y espero que os haya gustado la pedazo, bueno, la pedazo no, la pequeña introducción que hemos hecho. Y nada, mirad cómo lo dejamos por ahora. Y espero que os guste. Y nada, os he comenzado una casa de pajita. Al siguiente pondremos un fundación ahí, lo cerraremos todo, pondremos el techo para que lo veáis con la puerta y todo. Y el siguiente será una estructura de piedra, luego la estructura de metal, como os he dicho, etc, 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 y pondremos todos los materiales, con todas las habilidades, con todo. Los ítems y todo. Directamente todo esto os lo enseñaré. Paso a paso y poquito a poco. Pues hay mucho, mira, este es el de pelaje, por así decirlo, no, el de pelaje no, este es el de las hierbecitas, es tal como yo la llamo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta luego.